Música Compartamos las portadas de algunos de los diarios nacionales y otros extranacionales. Veamos que nos trae la portada del periódico El Caribe en su edición de la fecha. Y como retrataron la actualidad noticiosa a través de sus titulares en el día de hoy. Nos dice que haitianos emigran ilegal hacia Puerto Rico. En una playa de Leogán, una aldea pesquera al oeste de la capital haitiana, un grupo de hombres fabrica una balsa para migrantes usando machetes, picos y serruchos. Eso recuerda que tenemos ya unos tres meses que hablamos del flujo de inmigrantes haitianos a Puerto Rico. El inusual número que se han estado verificando en los últimos meses. Se están entrando a Puerto Rico porque no lo están deportando a la gran mayoría que llegan a territorio norteamericano. Se lo están llevando por una u otra razón a la Florida. Todavía no hay ni siquiera una postura oficial del por qué, pero fuentes cercanas a operaciones federales norteamericanas nos informaron eso ya hace unos meses. Y dicho sea de paso, todo es de aquí que están saliendo. Todos los que atrapan es del este del país que están saliendo. Llegan ejecutivos de Barricol, minera canadiense, defiende operación en el país. No, ni modo que no defienda sus intereses. Se espera que la misión se reúna hoy con la Comisión Néutra del Gobierno. Encuesta habría influido en reunión Mejía Vargas. Dirigentes del PRD saludan acercamiento de líderes. Alianza País busca su reconocimiento. Guillermo Moreno, presidente de la entidad política, depositó 33 volúmenes con 111.632 firmas de apoyo. Está firmando la Junta Central Electoral. Renuncia el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Raúl Izaguirre. Anuncia su retiro por motivos de salud. Sabemos que él tiene esos problemas de salud mucho antes incluso de haber llegado al país. Como embajador norteamericano. Obras públicas hará en Santo Domingo la avenida Circunvalación. La CAS construirá 74 pequeñas y medianas obras. ¿Cuándo empezarán las obras aquí? Haití, principal receptor de la exportación local. Las ventas rondan los mil millones de dólares al año. Fuera de zonas francas supera el intercambio con Estados Unidos. Esa es la importancia comercial que tiene nuestro vecino en cuanto a la producción nacional. Entre otras, encontrar estas notas en el Caribe de la fecha. Pasemos a compartir lo que hoy nos trae el listín diario. El matutino centenario de la República Dominicana está compartiendo notas en su versión de la fecha. El listín diario, entre otras, tiene fotografía de portada de la inversión de 295 millones de dólares que hará el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, en el distribuidor de la autopista Duarte. Dice que la nueva avenida rodeará la capital, la vía de circulación conectará a Jaina, Pedro Brán, la carretera Mella y el municipio de Bocaichica. Y también un distribuidor expreso en Los Alcarrizos, que el listín está compartiendo en una foto de portada a toda la página del día de hoy. Dice el listín que la Dirección General de Impuestos Internos devuelve más de 2.500 millones de pesos por el impuesto sobre la renta. Digo, bueno. El doctor Luis Eduardo Aibar, el hospital espera todavía el inicio de su reconstrucción. Haitianos abren una nueva ruta hacia Puerto Rico, dice el listín diario, es posible que tenga mucho que ver con la nota de portada del Caribe. Llegó al país el secretario de Estado Boricua, viene en una misión de discusión económica y social. Siete altos ejecutivos de Barrick llegan a la República Dominicana. La misión de alto nivel de la empresa minera llegó procedente de Denver, Estados Unidos, en momento en que sigue el diálogo con el gobierno. Se retira el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre. A casi tres años de iniciar su misión, el embajador de Estados Unidos en el país presentará su renuncia a fines de este mes, según dio a conocer el canciller Carlos Morales Troncoso, con quien se reunió ayer. Dice el listín, en base a una serie especial, que la industria del volante, el metro subsana los fracasos de la Onatrate y la OMSA. Dice que los esfuerzos continuos por modernizar el transporte público de pasajeros han ido de fracaso en fracaso, desde Onatrate hasta la OMSA, con la excepción de la puesta en servicio del metro de Santo Domingo, que transporta a unos 170.000 usuarios. Entre otras, son estas notas compartidas por el listín diario de la fecha. Veamos qué nos trae el periódico del New York Times, periódico basado en la ciudad de Nueva York, pero que hace un recorrido a nivel mundial y nos entrega las notas más importantes en nuestra realidad global en el día de hoy. La primera nota del New York Times nos habla precisamente de lo que está sucediendo en Siria, pero la foto retrata y nos da una idea de qué está sucediendo en otras naciones que están apoyando en estos momentos al régimen de Bashar al-Assad. Esa fotografía fue tomada en una manifestación en Teherán, el capital de Irán, donde manifestantes se dieron cita en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad y estando totalmente en desacuerdo y en contra del ataque que realizó Israel este pasado fin de semana. Miren cómo se... ¿Qué le dije ayer? Que Irán estaba apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, lo mismo que Rusia, aunque tácitamente. No lo hace de manera abierta porque no le conviene tampoco. Y dice que la Casa Blanca mantiene la cautela en el camino en Siria. Es la nota que dibuja hoy y pone como principal el New York Times. Y dice que los Estados Unidos dudan que los rebeldes hayan utilizado gas sarín o gas nervioso. Tenemos un reporte luego en Vista Mundial sobre el particular. También otra nota del periódico, el New York Times, dice que trabajadores norteamericanos demandan a los grandes centros de cultivos porque ellos confían en los inmigrantes. Es decir, que los puestos de trabajo están siendo tomados por los inmigrantes. Y están alegando algún tipo de manejo preferencial, trato preferencial para los inmigrantes en diferentes localidades. Están prefiriendo, según ellos, a los mexicanos. Otra nota dice que China y su servicio militar está siendo acusado por los Estados Unidos de ciberataques. Entonces, el reporte ha sido muy escueto por parte de la Casa Blanca. Y están informando los altos planos del Pentágono que están dirigidos a robar tecnología norteamericana. Entre otras, estas son las notas en el día de hoy del periódico el New York Times. ¡Gracias!